El tema migratorio ha sido una constante en la agenda nacional. El Congreso no es omiso de estos temas. Es por ello que la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, recibió a representantes de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos a través de sus redes sociales. La legisladora afirmó que los connacionales cuentan con el respaldo del gobierno federal.